Un básico que no es competitivo está trabajando todo el día, tiene un tiempo reducido de entreno, no tiene buen descanso en todas las semanas, ¿qué tipo de entrenamiento sería el más eficaz para ver los resultados? El que hemos nombrado al principio, el normal, el común, date cuenta que la pregunta es muy específica, ¿sabes? Porque aquí, mira, aquí entre tú y yo, tú me puedes preguntar, ¿vale? Y si a ese entreno básico le añado un sistemita de cada hacer, pero que no lo sé, que eso es algo que tú tienes que sentir, pero por supuesto, si partimos de una base de tu pregunta, básico. Y tú dices, bueno, pues yo con mi trabajo actual que tengo, mi vida cotidiana que tengo que llevar a mis hijos al colegio y levantarme temprano, voy a incluir una respause de dos secuencias al final de cada serie. Te vas a dar cuenta el viernes, el martes no te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta el viernes cuando digas yo no puedo. Psicológicamente, el sistema nervioso, que es uno de los puntos del sistema nervioso, cuando ya el sábado te levantas por la mañana y te dicen, buenos días, y tú dices, buenos días de qué? Sistema nervioso sobreentrenado. ¿Vale? O vas el lunes a entrenar de nuevo y estás, notas, estás nublada, es la sensación. Te notas nublada, espesa, espesita, como decimos aquí, en otra tierra. Esas respaus sobran. Pero yo creo que con una vida normal, en el que conlleve el trabajar y tal, yo creo que un sistema al final de cada serie se puede hacer sin ningún problema. Ahora ya prueba respaus, o descendente, o eso ya es cuestión de probar. A mí particularmente me gusta el respaus, porque engloba, engloba parte de todos los sistemas, ¿vale? Descendente, clúster, superserie, triserie, serie, engloba todo en una misma máquina. ¿Vale? Más cómodo, no tiene que ir descendiendo, no necesitas un compañero para ir descendiendo, no necesitas ir cambiando de máquina a máquina, es individual en cada máquina. ¿Bien? ¿Cómo? Claro. Han llegado los murmullos, están haciendo una reflexión. Dime, Fran, perdón, Año. No, que te digo, ningún sistema sirve, que es que, claro, el sistema va a no proporcionar cómo quiere hacer nada. Claro, el veneno lo hace la dosis. Claro, claro. Por eso puse de ejemplo, el veneno lo hace la dosis. O sea, hay muchos parámetros que influyen. Claro, claro. Ese principio es el más común hoy en día. Quiero ser entrenador sin entender, sin saber, ¿no? Quiero ser mecánico sin tener de coche, eso y pasa. Quiero tener un resultado, un físico, sin llevarlo en el corazón, sin sentirlo. Porque hay quien quiere tener un físico porque le gusta y hay quien no le gusta y quiere tener un físico. Ese es el problemático. Ese es el que hay que tirar de él. Ese es el que necesita un entrenador y un psicólogo. Las dos cosas. Otro sistema común es la serie descendente o drop sets. Pero engloba un respauce. Por muy deprisa que tú quieras cambiar el peso, o mejor dicho, disculparme, hay que dejar claro el matiz de que puedes hacer dos cosas. O tener alguien muy rápidamente para que te cambie el peso, te lo va a cambiar de cinco segundos. O bien, yo les digo entre descendente, tranquilo, tranquilo. Respiras diez segundos y en esas diez respiraciones profundas te sales de la máquina, le cambias el peso. Muchos clientes me dicen, ¿me lo cambia él el peso? Pues digo, no, cámbiatelo tú. Quiero que tú seas válido por ti mismo. Sobre todo si no tienes un compañero siempre a tu lado. Acostúmbrate a respirar esas diez veces, diez segundos, incluso a contarte, ¿eh? Diez segundos, a cambiarte el peso tranquilamente o a quitártelo, a ponerte en el perezbanca. Porque muchas de las causas, por lo que a muchos no acaban haciendo bien las descendentes o drop sets, es porque se estresan. Y al final del entreno, simplemente el tener que disminuir tan rápidamente el peso, porque parece que es lo esencial, le crea estrés. Y te vas con estrés, ¿eh? Sobre todo cuando estás con un día de pierna, prensa o tienes que estar cambiando, te crea estrés. Y puedes descansar hasta 20 segundos entre descendentes. No hay ningún problema. Y ese es un concepto que hay que dejar claro. Que las seres y descendentes, dentro también se aplica un respauce. Y entre cada descendente hay un pequeño descanso. A mí incluso me gusta aplicar descendentes y drop sets hasta con 45 segundos de descanso. Y es curioso. Es una drop set que me gusta mucho porque llegas a 10 repeticiones al fallo, reduces un 10, un 15, un 20%. A mí me gusta reducir lo mismo que he ido aumentando en las primeras series convencionales. Recordar que aplico la descendente en la última serie efectiva de ese ejercicio. Pues me gusta empezar a... Me gusta reducir la misma cantidad descansando 45 segundos. Si en esa serie, como ejemplo, he llegado a 10 repeticiones al fallo, al fallo tienes que llegar. Si no, no es válida. Reduciendo ese peso y descansando 45 segundos, la siguiente serie va a ser 10. No menos ni más. Descansas, reduces y va a ser 10. Y es lo que se conoce como una descendente gemela o idéntica, como queramos llamarlo, batizarla cada uno. No vas a ser descendiendo muy rápidamente y de las 10 primeras te van entrando 5, 3, 2. Es un tipo de drop set diferente que engloba, repito, dentro un sistema respaus y que se puede hacer de muchas formas. Pero esta me gusta mucho porque al final acaba reclutando también todos los tipos de fibras musculares y no te acabas estresando en el que tienes que salirte de la máquina rápidamente para no perder el mínimo segundo. Eso está mal, eso es falso. Este sistema poco más tiene. O sea, la descendente tiene que llegar al fallo. En cada... O sea, el descendente. El drop set o descendente es un sistema que se requiere llegar al fallo. Se requiere agotar ese sistema de fosfocreatina ATP. Se requiere para que sea efectivo. Porque si no... A ver, siempre tenemos que preguntarnos qué queremos. ¿Cuál es nuestro objetivo con ese sistema? Crear uno de los tres puntos importantes de la hipertrofia. Crear más extraño metabólico y reclutamiento. Hace falta llegar al fallo. Porque si yo en esa de 10 no me quedo en el fallo, si reduzco peso y descanso 30 o 40 segundos, en la siguiente voy a ser 12 o 15. Y eso me indica de que no se está cumpliendo la ley de Geneman. No hay un agotamiento. O mejor dicho y más básico. Las fibras musculares se están recuperando más de lo que quieres. Por lo tanto, de nada te vale la descendente. Al final, el respaw, la descendente, la super serie, lo que quieres básicamente es que músculo y sistema energético no se vayan recuperando a la par. Sino que el sistema energético se vaya recuperando siempre un poco más de lo que le hace el músculo. Por lo tanto, siempre lo vas golpeando hasta que lo vas machacando. ¿Y por qué esos descansos? Para no crear un estrés metabólico excesivo. ¿Y qué sería excesivo? Un exceso de ácido elástico. Porque tú eso lo puedes hacer sin descansos. Pero al final, el quemazón que produce el sistema energético la vas a soltar. O sea, el quemazón va a ser tan grande, tan alto, que va a decir, la suelto, no porque se hayan reclutado todas las fibras musculares, sino porque ese quemazón me hace soltarlo. ¿Vale? Por esos mini descansos de la Red Pauze. También. Son muchos matices. Incluso tenemos que repetir lo mismo dos veces para que a uno le queden claros los conceptos. ¿Hm? ¿Hm?